hola que tal amigos bienvenidos a esta plataforma de aprendizaje y conocimientos bienvenidos a su canal NM Sinaloa, en esta ocasión amigos quiero mostrarles este encofrado de estos dos cuartos y un baño, primer cuarto es un segundo cuarto y aquí en medio lo que es el baño ya tenemos prácticamente el encofrado listo para vaciar el concreto ya están ahí algunos detallitos pero ya prácticamente amigos ya quedó el encofrado una cadena de 10 pulgadas 25 centímetros amigos a ver si al ratito vamos a conseguir la revolvedora para vaciar el concreto amigos ya tenemos este encofrado amigos son cuartos, son dos cuartitos de 4x4 el baño es de 1,5x4, ahí los tenemos a ver vamos a ir a conseguir la revolvedora amigos ya que estamos colando, vaciando el concreto vamos a hacer otras tomas, no se olviden suscribirse a su canal NM Sinaloa, dale like al video amigos estamos pendientes en el próximo video, hasta la próxima vamos a ver vamos a ver